Buenas, soy José Paredes de Sevilla y llevo cuatro campos de trabajo yendo a Bolivia a San José de Chiquito y un año completo de cooperante con SED. Yo soy Luis Alberto, soy de Badajoz y llevo tres años yendo a Bolivia a Roboré. Para mí ser voluntario marista y ser voluntario de SED ha sido una oportunidad de realizarme como persona y me ha cambiado totalmente la vida. Ha sido un regalo de Dios poder encontrarme con todos los niños, adolescentes, familias, circunstancias mejores y peores que me ha tocado vivir como voluntario, pero simplemente ha sido un gran regalo de Dios que me ha hecho crecer enormemente. Te ayuda a valorar todo lo que tienes aquí en España, la suerte que tienes de haber nacido en el primer mundo y te da la suerte de compartir vida con todas las personas que viven allí en Bolivia. Además, una de las cosas que más me gusta de todo esto es que nos damos cuenta de lo afortunados que somos por pertenecer a la gran familia marista y a la misión compartida que tenemos. Gracias a la ONG de los maristas, la ONG SED, tenemos la gran facilidad de hacer este tipo de experiencias muy acompañados y poniéndonos a tiro desde los grupos, desde el colegio, a través de estos encuentros y de repente te encuentras en una circunstancia y en una experiencia así. Sin duda alguna, yo invito a que todo el mundo que tenga un poquito de inquietud, que se lance a la piscina porque no se va a arrepentir. Y si encima, como decía, él tiene ese matiz, le da ese matiz cristiano, pues le dan muchas gracias a Dios por todo lo que ha puesto en tu vida y por todo lo que haces. Al final lo haces con un trasfondo religioso. Pues nada, adelante y ánimo. A disfrutar. Gracias. Gracias.